Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual voy a estar hablando sobre el Soul Vulture, ¿vale? Este mob de aquí se encargará de atacar mobs como pueden ser los Piglins, ahí lo tenéis, ¿vale? O Piglins Brutos, ¿de acuerdo? También tienen una pequeña habilidad que es la de robo de vida, ¿vale? Y es que, pues puede ser que ellos de vez en cuando usen la habilidad de robo de vida para simplemente chupar vida al mob al que van a atacar, ¿vale? Como veis, contra los Piglins Brutos poca cosa les hacen, ¿vale? Son más efectivos contra los Piglins normales Y bien, básicamente, cuando ya hayan usado distintas veces esta habilidad de la que os hablo, a ver si lo podemos ver Cuando la hayan usado 5 veces, si los matamos nos van a estar dando el Soul Heard, mirad, ahí lo ha usado, ¿vale? Podemos saber que la ha utilizado básicamente porque dropea unas especies de partículas, a ver si las podemos volver a ver Que son las partículas que emites básicamente cuando andas por los bloques de... mirad, ahí están las partículas, ¿lo veis? Son las partículas que tú emites cuando vas andando por aquí con las botas del Soul Speed, ¿vale? Entonces, nada, cuando uno de estos Voltores lo ha usado esa habilidad 5 veces Nosotros vamos a estar pudiendo matarlo, ¿vale? Y él nos va a dropear, pues, aparte de huesos o plumas, nos va a dar el Soul Heard, ¿vale? Este mob nos va a estar atacando, ¿vale? Es decir, si somos un jugador nos atacará, a no ser que llevemos el Unsettling Kimono, ¿vale? Así que nada más que decir, espero que os haya gustado, nos vemos en futuros vídeos Chao, chao